En la mesa del Gobierno Nacional con las autoridades del Departamento de Arauca, el Ministerio de Salud recargó que hay que aumentar la vacunación contra el COVID-19 en esta región del país. También habrá inversión en infraestructura hospitalaria. Primero tema de vacunación, tema Arauca va bien, pero necesitamos acelerar el proceso, especialmente personas mayores de 50 años, muy importante, hablamos de la cepa delta, hablamos de la liquidación de comparte y la asignación de usuarios a otras EPS, los presidentes de estas EPS y el superintendente el día de mañana estarán en la ciudad atendiendo este tema, igualmente mesa de flujo de recursos, hablamos de infraestructura, terminación del hospital de Cravo Norte, recursos de regalía, hospital de Sarare. También el viceministro de Salud anunció en el departamento de Arauca que existen dos grandes proyectos de dotación para esta región del país. Dos proyectos grandes, uno de dotación equipos que esperamos se ha radicado rápidamente, creo que esta misma semana para darle tránsito al proceso de viabilidad, las unidades de cuidado intensivo del hospital de Sarare, el cual ya va a empezar el proceso a través de regalía, la torre de 18 años del hospital de Arauca, con los cuales ya tenemos un proyecto viabilizado, con una priorización del gobierno nacional, estaremos pendientes de unos procesos administrativos y esperamos darle una muy buena noticia al departamento. Creo que tratamos los temas generales de los hospitales, tratamos todos los temas de salud. El alto funcionario manifestó que en Arauca avanza la vacunación contra el COVID-19, pero hay que fortalecerla más porque en las neveras permanecen muchos biológicos. Sí, el departamento va bien, pero tiene muchas vacunas. Entonces la vacuna que sirve es la vacuna que está en el brazo de un ciudadano, de un araucano. Entonces invitarlos, salgan a vacunarse y recordar que la persona mayor de 50 años tiene más riesgos. Los compromisos adquiridos en esta mesa interinstitucional en el departamento de Arauca se tiene un plazo para cumplir con estas metas. Sí, tenemos unos plazos, quedará publicado los compromisos, los 30 compromisos que incluyen los de salud. El viceministro de Salud será el encargado de supervisar los compromisos adquiridos en el departamento de Arauca, en la mesa del gobierno nacional y el departamento de Arauca.